Hola, hola chicas y chicos, yo soy Laura y bienvenidos a un nuevo video Chicos, me he quedado un poco boca abierta porque cuando hemos visto esa puerta de ahí, mirad ahí está salivirando Ahí está Morgana, de verdad lo que he visto por la puerta no es normal Que fuerte, que fuerte, pero esto como ha podido ser, no me lo puedo creer lo que yo estoy viendo por aquí Una sorpresa mía, ¿de tu parte? No se lo van a creer, no se lo van a creer los chicos, seguro, verás cuando lo vean Es que los chicos no han visto nada, solo lo he visto yo chicos y no me lo esperaba para nada Laurita, déjame que salude a los chicos Hola, hola chicos y chicas, yo soy Sari y bienvenidos al cumpleaños de Laurita Lo celebramos hoy aquí con Morgana, con H20 y con H4 Y con un invitado que está ahí fuera, no sabemos quién es Ay, Dios mío Bueno, los chicos querían abrir la puerta ya, ¿no? Si los chicos quieren saber quién es esta persona, yo les abro la puerta, pero primero tendrán que dar un fuerte like Exactamente, un like enorme Chicos, un pedazo de like para que la sorpresa sea todavía el doble de... ¡Venga, basta! A ver, una, dos y tres ¡Noooooo! ¡Uh! ¡Mensito, gracias! Venga, vamos a ver, ¿seguro? Sí Una, dos y tres ¡Yuuu! ¿Es Hacker el cumpleaños Hacker de Laurita? ¡Uh! ¡Mariana! ¿Un cumpleaños Hacker? ¿Pero cómo cumpleaños Hacker? ¿Tú me lo has organizado todo? Todo te lo he organizado, oye Ha invitado, ha invitado a la amiga Julia ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh! ¿Pero esto qué es? ¿Qué es esto? ¡Mira, pero yo conozco! ¿Pero qué es esto? ¿Tienes esta gente? ¿Esto es mi cumpleaños? ¿El cumpleaños? ¿El cumpleaños? ¡Morgana, por favor, presentanoslos! ¡Pero un momento, Morgana, que quiero ver! ¿Esto es para mí? Son globitos para ti ¡Claro, fíjate tú los Hacker, el buen gusto que tienes! Mira, estos globitos... ¡Es que no veo bien! ¡A ver, espera, espera, espera! ¡Estos son para ellas! ¡Claro! ¡A ver, qué dijeron los todos! ¡Estoy moviendo! ¡Estoy! ¡Estoy! ¿Te gustan? ¡Que no los veo bien! ¡Pon lo en orden! ¡Claro, es que están mal puestos! ¡Pero! ¡Ahí, 21, ¿no? ¡2, 1, 2, 1, 2, 1! ¡Qué chulo! ¡Muchas gracias! ¿Y cómo sabes lo que cumple, Morgana? Pues que yo lo sé todo A ver, un momento, pero ¿quién es esta Hacker? Pues eso quiero preguntarle Yo me llamo Hacker25 ¡Aaah, H-25! ¡Me he encantado de conocerte! ¡Longa, solo una cosa! ¿Qué? Esta Hacker estaba con nosotros en la universidad ¿Ah, ¿te vas a la universidad con H-4? ¡Sí! ¡Ay, claro, era de la que jugaba contigo al MUS! ¡Lo sabía! ¿Tú cómo lo sabes? Pero si tú... Porque el H-7... ¡H-7 es mi crush! Es mi crush... Y el de todas Oye, ¿qué dice? Pero que dice que es mi... A mí también, ¿eh? ¡¿Cómo que el de ella?! ¡H-7 es mi crush! Y que no me entiendo yo, ¿eh? La verdad es que H-7 ha sido siempre guapera del grupo ¡El ligón de la universidad! ¡Pero ya no entiendes, si son todos iguales! A ver, pero por favor, yo quiero conocer a los otros hackers ¡Venga, la verdad! Espérate, espérate, Morgana, que es que... Ven un momento ¡Venga, la verdad! Es que le da vergüenza, claro Laura, ¿por qué? ¡Qué vergonzona! A ver, Morgana, ven aquí ¿Quién es esa gente? Laura, ¿qué son? Morgana, ¿quién me has traído? Que sabes que soy muy vergonzoso Que no, que soy muy buena gente, de verdad Pero ¿quiénes son? Que son muy buenos Son amiguitos de chicos de tal cosa Sí, yo lo conozco Es que me da vergüenza, chicos Es que soy muy vergonzoso Y son... Lo que sé, te voy a decir una cosa, Laura Estos hackers son hackers más jóvenes, ¿verdad? Lo que está igual Es que acaban de llegar al mundo hacker Acaban de llegar a la facultad Chicos son hackers jóvenes como yo Sí, pues lo mismo tienen tu edad, claro En años hackers tendrán 500 años hackers Pero ya sabes que eso es el equivalente a humanos Pues pueden ser unos 22 No te vayas a enamorar Laura, noto que el hackerismo lo tengo ya casi al 100% ¡Uy, uy, uy, uy! De tantos hackers, ¿qué? Bueno Eso no es bueno para... Vamos a presentártelo Venga, vale Rápido Yo quiero conocerlas Portaros bien que es muy vergonzosa, ¿eh? Lo vamos a intentar ¡Preséntate! Yo soy HBO ¿Cómo? ¿HBO? ¿HBO? Como la plataforma esa donde vemos vikingos A ver si te crees que HBO salió primero El primero que dijo los HBO fue... Sí, yo Es el que lo inventó de él ¿Se copiaron de él? Sí Es el tipo de la plataforma Y es de Anonymous ¿Y él? Yo soy H24 Brian Brian? ¿Qué tiene nombre? ¿H4? ¿Pero y esto como que tiene nombre? Lo acaba de decir la... Lo acaba de decir Sarita Es H24 Brian, de Kobe Brian Ya sabéis quién es El... 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 ¿Qué le pasa, Lu? Está nervioso de tanta gente nueva Uy, mira, déjalo, déjalo Uy, a ver, a ver... Seguimos, seguimos ¿Y tú? Yo soy H125 Uy, qué número más grande ¿Estos son hackers modernos? Sí, todos Todos son jóvenes Rico, yo te lo voy explicando Mira, se llama... Se llama... H125 H125 Porque a ella se le daban muy bien las matemáticas De ahí viene ese número tan alto ¡Oh! 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 ¡Claro! ¡Mira la empollona de aquelas... ¡Listuya! ¡La listilla! ¡Qué guay! ¿Y tú? Yo soy H200 ¡Hola! Ya sé por qué... ¡H220! No ha dicho algo al hackerismo Es porque le encanta la velocidad Y siempre va a 200 con su coche ¿Cómo lo sabes? ¡No! ¡Lo sabía! ¡Lo has pillado! ¿Y tú? Yo soy H23 Jordan ¿Jordan? Pues aquí tenemos al otro jugador del balancel Exactamente Estos dos chicos jugaban siempre a doble Y lo ganaban todos ¿Tú? ¿Y tú? Somos rivales eternos Laura, tengo una canción ¿Cómo? Por ejemplo Con George Domenica y Leel Te voy a dar el último baile Al fuego en el betis ¿Pero es que son compañeros tuyos de clase? No, no, yo soy mucho más grande que ellos ¿Pero es más grande? O sea que tú sabes, por mi padre pues... ¡Mira fuerte! ¡Mira fuerte! ¡Mira fuerte! Pero entonces estos dos me los habéis traído para mí ¡Claro! ¡Claro! Todo esto es una sorpresa para ti, Laura ¿Pero y cómo que ellos han creído venir a mi fiesta? ¿Me conocen? Pues sí, de los vídeos de H4 ¡Claro, Sarai! Laura, eres famosa ¿Que yo sé qué? Desde que somos youtubers nos conocen mucha gente ¡Sí, Lauri! ¡Qué sorpresa más buena! Claro, como todos tus amigos con el coronavirus No podían venir Los hackers que ya están todos vacunados del coronavirus Están aquí pues para pasarlo bien con ellos ¡Eva, Eva! ¿Ellos se vacunan los primeros? ¡Sí, sí, sí! ¡Claro! Pero yo no he organizado nada, chicos No me habéis dicho nada Y yo no he preparado ni comida ni nada ¡Un momento! ¡Sí! ¿Cómo que sí? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La magia, la magia! ¡Qué magia! Espera, Laura ¡Quírate aquí! ¡Te lo traemos todo! ¡Morgan, a ver, un momento! ¡Morgan, hay algunos hackers que parecen muy monos! Pues sí, por eso te he dicho que no te vayas a enamorar ¡Que son hackers! No, no voy a enamorar Pero hay algunos que me han parecido muy monos ¡Pero que son hackers! ¡Laura, no! Ten cuidado, Laura Y fíjate lo que le ha pasado a Sarai Por enamorarse de un hacker Tiene el hackerismo al 99 Y está a punto de quedarse en el sitio ¡Li, la verdad! 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 ¡Está todo preparado para ti! Los hackers, ha venido el delivero ¡Para vista ahí no te va a gustar! ¡Para vista ahí no te va a gustar! ¡Ay, 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 no te va a gustar! ¡Por favor, coged un sandwich de docilla cada uno! Es de Nutella para vosotros, chicos ¡No estás sin bordes, me gustó mucho! ¡Gracias! ¡Ah! ¿Te gustaría un bordes? ¡Ay, qué bien! ¡H25 eras, verdad! ¡Por fin, chicos! ¡Amigas hackers que yo no tenía ninguna! Bueno, Morgano la única, pero no tenía ninguna amiga hacker ¡Y H! ¡Y H! ¡125! Oye, pues vamos a tomar asiento, ¿no? ¡Sí, sí! ¡Rápido, chicos! ¡Pasad por aquí! ¡Bienvenidos! ¡Ya sigáis a la casa hackers de H4! ¡Hola! ¡Sí! ¡Está bien! ¡Laura! ¡Pero si han traído regalos! ¡Regalos para mí! ¡Sí! ¿Pero encima me han traído regalos? ¡Claro! ¡Pero encima me habéis traído regalos a mí! ¡Sí! ¡Claro que sí, Laurita! ¡Pero! ¡Morganos! ¡Laurita! ¡Laurita, pero primero! ¡Tengo que darte yo el mío! ¡Era una sorpresa! ¡Pero te lo voy a dar! ¡Ay, por fin! ¡Pero, Morgana, me siento mal! ¡Yo no he preparado nada! ¡Ellos me han traído... ¡No he traído nada! ¡Que es una sorpresa pesada! ¡Pero ellos me han traído de todo! ¡Y yo no he preparado nada! ¡No pasa nada! ¡No tienes que preparar nada! ¡Ellos lo preparan! ¡Tú tranquila! ¡Morgana se ocupa de todo! ¡Ay, de verdad, Morgana! ¡Tú relájate! ¡No va para nada! ¡Ecima para una vez que soy buena contigo! ¡Eeeh, oye, Laura! ¡Los chicos me están preguntando que cómo han hecho los hackers para comerse los bocadillos! ¿Cómo que se han comido los bocadillos? ¡Porque... ...como bien lo más propuesto, ¿cómo le han dado el bocado? ¿Se han comido? ¡Espera que yo los vea bien! ¡Es que hemos llegado sin comer y claro! ¡Teníamos un poquito de hambre! ¡A ver! ¡Es normal! ¡Miraos probar los tanguisitos, Laurita! ¡Estaban buenos! ¡Estaban súper buenos! ¡Muchas gracias, Laurita! ¡Uuuuuh! ¿Y cómo se lo han comido? Pues chicos, ya sabéis que nosotros tenemos... ¡Por la boca! ¡Claro, por la boca! ¡Pero por aquí no cabe! ¡H20 ya le cabe! Entonces, lo que ha ocurrido es que Morgana era la que sabía cómo desplazarse la máscara y... ¡Para poder comer! Y les ha dicho a ellos cómo es. Que a ver si me lo dices un día, Morgana, que yo todavía no puedo comer así. Es muy fácil, H4 así, un poquito por aquí, otro por YouTube. Y ya, así, tienes una pequeña abertura. Claro, pero lo que me tienes que dejar es el destornillador ese, para que yo... Ah, pero es que yo ya lo tengo abierto, por si las muestras... Claro, pues después me lo dejas, ¿vale? Pero Morgana, ¿y este juego de mesa que lo has preparado tú aquí? Claro, a mí lo he preparado yo para que juegue. ¡Qué guay! ¡Ay, qué bien! Nos podemos hacer unas partidas y yo también tengo más juegos. ¡Ah! ¿Sari? Este regalo es para Laurita. ¿Para mí? ¡Corre, chico, antes de grabarnos abriéndolo! Venga, va. Yo grabo. A verlo. A verlo. Venga, Laura, ábrelo. A verlo. 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 ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Pero esto qué es? ¿Esto no es el regalo? Pues claro que no, Laura, no te preocupes. Hoy es el día de los inocentes. A verlo. A verlo. A verlo. A verlo. A verlo. ¿Pero dónde está el verdadero regalo? Dije que no me gustan las bromas el día de mi cumpleaños. A verlo. A verlo. A verlo. A verlo. Venga, chicos, regalarle algo. Mi sandwich. Gracias. Pero si está mordido. Una tarjetita. Mira qué buen regalito. ¿Qué regalos son estos? Venga, Morgana. Vamos a cogerlo. Son regalos de broma, Laura. Ahora viene el de verdad. ¡Es una broma! No me gustan las bromas el día de mi cumpleaños. Pues claro que sí, chicos. Laura, tranquila. Es que claro, a tu cumpleaños he caído justo el día de los inocentes. Tienes que comprenderlo. Tenemos que gastarte bromas. Ellos estaban todos en el ajo. Es normal. Aquí está mi regalo. Es el regalo de Sarita Queen. ¡Hola! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Uy! Velita dice que tiene un regalo también. ¿Tú? Sí. Espero que para abrirlo tendremos que ir todos al capítulo de H4. Muy bien, pues venga. Y URI 2000 H7 URI H7 H7 H7